Muy buenas a todos, hoy tenemos nueva review en la guarida de los saurios y como podéis ver se trata de la figura del Carnotaurus que sacó la empresa de figuras Mattel en el año 2000 con el estreno de la película de Disney y Dinosaurio. Una película que impactó bastante en su momento ya no solo por sus efectos combinados con la nueva tecnología de la época sino por las nuevas especies que vimos como fueron el Carnotaurus, el Iguanodon, el Estiracosaurus, el Pachyrhinosaurus y una versión distinta de lo que vimos de Jurassic Park de los Velociraptores. Además unido a que fue Disney la que sacó esa película fue la combinación perfecta para que todo saliera a pedir de boca. Estos Carnotaurus son los antagonistas y no dejarán de perseguir a nuestros protagonistas a lo largo de la película. Incluso hay una escena muy chula en la que está lloviendo y se tienen que recuardar en una cueva. Y la verdad fue muy impactante debido a que ese era un momento de tensión ya que estaban a punto de acabar con ellos. Y fue muy impactante sobre todo cuando eres un niño y tienes 13 años y vas con tu mejor amigo Lion a ver la película. Y claro, fue momentos muy buenos. He de decir que la línea de figuras se dividió en varias secciones como fueron la de figuras gigantes en la que solo teníamos a dos personajes, el Carnotaurus y Aladar. Esta línea de figuras era bastante grande ya que se podrían considerar muy parecidas a las que tenemos ahora de tamaño colosal. La línea de figuras de acción eran unas pocas, incluyendo a las dos anteriores pero más pequeñas y con distintas dinoacciones. Además de otras figuras como son los velociraptores, el anquilosaurio Ur, incluso a Kron. La línea que sacó la empresa de Mc Donald no se queda atrás. Sí, sí, la empresa del payaso ese que quiere ser tu amigo pero da bastante miedo. Con figuras de todo tipo. Además es la más numerosa. Y luego tendríamos otra línea que es la de Skeletchangers. Que se trata de una línea muy loca en la que metían las figuras en agua caliente. Y estas pasaban la mejor vida sacando a relucir el esqueleto de una forma un tanto bizarra a la par que chula. Y como traca final sacaron también como merchandising peluches enormes. Además de marionetas de varios de los dinosaurios que vimos. Y bueno pues dicho eso vamos a coger y medir la figura a ver cuánto mide. A ver en diagonal mide unos 22 centímetros de largo y de alto unos 13 centímetros. Voy a pasar a hablaros de por qué este dinosaurio no se parece en nada al auténtico Carnotaurus astrae. El cual fue más pequeño y menos agresivo. Este dinosaurio se llama en realidad Carnotaurus robustus floridiana. Y obviamente nunca existió. Pero se le quiso dar ese aire tan agresivo que vimos en la película. Poniéndole un tamaño de más de 5 metros de alto. Y alrededor de 13 metros o más de largo. Pareciendo un tiranosaurio rex. Y ya que de tiranosaurio rex va la cosa. Deciros que se tenía pensado en un principio que fuera este el antagonista. Pero se vio que el Carnotaurus era más fiero en cuanto a aspectos se trataba. Por lo que decidieron meterlo como antagonista. Ya que el auténtico Carnotaurus que vivió en lo que hoy es Argentina. A finales del periodo Cretácico. No midió más de 3 metros de altura. Y unos 7 u 8 metros de largo. Conviviendo con otro dinosaurio como son el Saltasaurus. Una posible presa. Ya que era un titanosaurio no muy grande. El Orcoraptor. Un Mare raptorido. Que compitió con este por el ecosistema. También encontraríamos el Salaustroraptor. Un raptorido bastante grande. Y que se alimentaba principalmente de peces. Y el Aucasaurus. Otro Abelisaurido. Que también competía junto con Carnotaurus por el ecosistema. Y nada más. Pasemos a ver la figura. Es muy característico debido a ese tamaño que tiene. Y claro que se iba a reflejarlo sobre todo a la hora de realizar las figuras. Como es este caso. Y claro es increíble. Pues lo fiero que puede llegar a verse con ese color rojizo mezclado con gris. O sea la verdad que hicieron un trabajo increíble. Y lo primero que podemos observar es que la figura tiene un botón en la espalda. Que al pulsarlo veréis lo que ocurre. Se le encienden los ojos. ¿Habéis oído un jabalí? ¿Tus ojos son ideales para leer en la cama por la noche? ¡No está en silencio! Y también si os fijáis. Da un pequeño coletazo. Pero bueno. Lo que más digamos marca esta figura sobre todo es el abrir la boca y los ojos. Y la verdad que la cola. Tengo que decir que la punta de la cola está hecha como de goma. Y eso la verdad en el tacto se nota muchísimo. También podemos ver que tiene articulaciones. Por ejemplo las articulaciones de las patas delanteras típicas del Carnotaurus. Las pequeñas patas. Y bueno pues la verdad que no es que sean unas articulaciones muy muy grandes. En cuanto a la amplitud. Pero sí que es verdad que está muy bien. O sea bastante bien. Las patas traseras también tienen articulación. De arriba y abajo. No tampoco son 360 y nada de eso. Pero pues lo justo para poder posicionarla de una mejor forma. También podemos ver que la coloración que tiene está muy bien realizada. Está muy muy bien realizada. Con ese color rojizo cortando por la zona del muslo de la cola. Y pues lo que viene siendo ese color grisáceo de la zona del vientre. Está muy bien muy bien coloreada. El ojo oscuro. La boca también está muy bien pintada. Por cierto la articulación de la boca no está bien moversela. Porque es de la propia acción. Así que no hay que hacerlo. Porque si no se rompe el mecanismo. El cuello también no es bueno forzarlo. No es bueno forzarlo. Porque se puede llegar a romper. Así que no intentéis forzarlo en caso de que la tengáis. Y la cola también. Porque también es parte del mecanismo. Es que me gusta muchísimo. Porque es clavada al que vimos en la película. A uno de los dos. Y aquí tenemos pues lo que es el altavoz. Y las pilas que son de botón. Es una figura pues eso. Muy bonita. Ya os digo. Si la encontráis. Si la encontráis por ahí. Os la recomiendo infinitamente. En caso de que encontréis a esta figura. O alguno de los otros protagonistas. Debido a que salieron varias. Y bien merece la pena tenerlas. Siempre que os guste la película. Claro. Porque este Carnotaurus. Obviamente no es científicamente correcto. Debido a que es como un tiranosaurio de grande. Y es muy masivo. Quisieron hacerlo así también. Para darle ese toque de terror. Y de eso. Y de persecución que tienen los protagonistas. También salen otros antagonistas. Como son los velociraptores. Pero no tienen tanto impacto. Los Carnotaurus se comen la cámara completamente. Se la hicieron genial. A la animación de los dinosaurios. Estos dos Carnotaurus lo hicieron muy bien. Sobre todo la escena de la catarata. Esa es increíble. Madre mía. Es que le tengo mucho cariño a la película. Porque. Ya os digo. Fue un. Para mí fue impactante ver a Disney. Y hacer una película de dinosaurios. La verdad. Y bueno pues. Nada más. Simplemente eso. De. Recomendaros la figura muchísimo. Si os gusta la película. Y la veis por ahí. Por supuesto. Lo único malo. Es que es un. Es una figura de segunda mano. Y pues. Es difícil encontrarla. Depende de. En que zona estéis. Yo por ejemplo. La encontré. Por. Vinted. Y la verdad que fue. Pues eso. Un. Un acierto. Porque yo nunca he tenido ninguna figura de. De Disney. Dinosaurio. No. No tuve la del placer. De poder comprarla en su momento. Y nada. Pues. Dicho todo esto. Vamos a pasar a la comparativa. Así que. Pues. Voy a por un dinosaurio. Y bueno chicos. Pues. Como no tengo más figuras. De Disney. Dinosaurio. Aquí termina. La comparativa. Cuando vaya consiguiendo más. Os iré trayendo más reviews. Y más cosas. De todas maneras. Tengo que hacerle la review. A este precioso Aladar. Para que veáis. Todo lo que tiene. Todo el potencial que tiene. Y bueno. Pues lo dicho. Muchas gracias. Por todo el apoyo. Por los ánimos. Y por estar siempre ahí. Espero que os encontréis muy bien. Y nada. Pues. Suscribíos. Si no lo estáis. Y dale un fuerte like. Por este precioso. Crazed Carnotaurus. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.